¿Se habían venido dirigidas por parte de personas de Gran Perú y el mismo partido de gobierno? ¿Qué opinión le merece estos comentarios que ustedes han dado? Durante estos días he recibido información de posibles intenciones desde diferentes ángulos. Creo que más allá de quedarme a analizar por el momento cuál es el origen de toda esta maquinaria que efectivamente se está moviendo en mi contra, prefiero asumir los cuestionamientos, prefiero enfrentarlos, porque creo que más allá de las calidades o el nivel de justicia o de veracidad con la que quieran actuar aquellos que me están acusando, creo que eso finalmente lo juzgará la población, mi deber es responder. Mi señora, una pregunta. ¿Usted cree que hay alguna relación en el Estado con mi rindo con respecto a su caso? Y el hecho de que usted vaya declarado que es necesario regular las funciones de la señora Nadia Heredia con la señora Dama, porque justamente hay varios pobresistas que ganan a Perú, que no vamos a ver más, que están, digamos, siendo bastante positivos en su caso. Para mí sería lamentable quedarme en ese nivel de especulación. El gobierno, el presidente Ollantumala, me convocó para apoyar en la cartera de mujer y población vulnerable y confío que esa decisión que tomó el gobierno, que esa decisión que tomó el presidente Humala haya sido porque consideraba que Carmen Omonte iba a ser un papel correcto, bueno, en beneficio, tanto de la mujer como de los más necesitados. Ministro, ¿no teme que su presencia pueda generar alguna inestabilidad al momento del voto de confianza que se va a producir en los próximos días, teniendo en cuenta que justamente ya se está hablando de que se puede haber una investigación en la comisión de éxito y que hay algunas bancadas que ya se han manifestado en contra de darle la confianza al gabinete? Bueno, cuando se sugiere que por un tema político, mal llamado político, yo debiese de renunciar más allá del tema de la legalidad, porque muchos me lo han dicho así, entendemos tu caso, ministra, entendemos que no estás fuera de la ley, entendemos que hay una legalidad que te apoya, pero también entendamos cómo es la política, cómo es el juego político y sería saludable probablemente para usted principalmente que renuncie. ¿Y por qué es que no lo hago? Y eso quería aclararlo una vez más. Por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque no solamente me debo a mí misma, me debo a tres hijas mujeres, me debo a muchísimas mujeres del país y creo que el mensaje que tengo que dar es que la defensa de nuestros derechos es un deber, es una obligación. Y en segundo lugar, sería reconocer que me equivoqué, que cuando decidí entrar a la política, porque la política es servicio, es bien común, es altruismo, me había equivocado y que la política es vil, es mentira, es actuar cobardemente, es tener un cálculo político desde la perspectiva del beneficio propio a futuro. Mientras yo pueda creer todavía en la política, no voy a renunciar. Ministra, ¿se siente usted apoyada por el gobierno? Ministra, ¿se siente usted apoyada por el gobierno? Perdón, si pudieran apoyar para dar un orden. Sí, ¿se siente usted apoyada por el gobierno? No, porque hasta el momento no ha salido nadie para apoyarla realmente, sino se ha pedido que se investigue, que sea usted, que se responda, como dicen mis compañeros, hay incluso varios posicionamientos por parte de Gana Perú, pero dentro del gabinete nadie ha salido a decir apoyamos a la ministra. ¿Se siente apoyada por el presidente? Hasta el día de ayer he despachado normalmente con los ministros, he despachado normalmente con el presidente Humala sobre las actividades de mi sector, sobre las responsabilidades que tengo como ministra de la mujer y de población vulnerable. El que salga al frente un miembro de gobierno a apoyarme o a defenderme abiertamente, personalmente considero que es secundario. Creo que las mujeres peruanas en general estamos acostumbradas a enfrentar, como debe ser, todos los problemas que tenemos al frente a nivel personal. Y me siento satisfecha en ese nivel. ¿Quién le ha recomendado que renuncie, ministra? ¿Quién le ha recomendado que renuncie, ministra? ¿Quién le ha recomendado que renuncie? No, en las entrevistas. Normalmente es un tema que sale en las entrevistas, no, nadie del gobierno. Ministra, ¿dónde queda la ética, ministra? Porque bajo el término de separación de hechos, ahora todos los políticos y políticos van a poder hacer negocios con el Estado. Entonces, ese es el sinsabor que queda en todo el tema a partir de lo que está pasando. Hay... Responde primero. Sí, yo lo que quería mencionar como preámbulo a lo que va a responder la ministra, es que la ética no está reñida con la ley. Todo lo contrario. La ética es un complemento de la ley. Y entonces, la ley, y cuando me refiero a la ley me refiero en sentido lato, me refiero a la Constitución, me refiero al reglamento del Congreso, me refiero a los reglamentos y las normas de menor jerarquía, regulan lo que la gente que hace servicio público puede hacer y no puede hacer. Y entonces, lo primero que hay que hacer es acatar la ley. La ley permite que un miembro del Congreso o permite que un ministro tenga participación en una sociedad hasta cierto nivel, que tenga esa sociedad un derecho minero. Y eso es lo que ocurre en este caso. Con lo cual, si no se viola esa norma, como no se viola, no hay espacio, en mi concepto, para poder decir que entonces la ética está maltrecha. Que la ley está bien, pero la ética no. Porque entonces llegaríamos al extremo, y esto es, hay que tener cuidado con esto, que cada vez que uno acata la ley, pero a alguien no le gusta, entonces se va a esgrimir el pañuelo de, no, es la ética. O sea, esto es antiético. Yo le voy a dar ahora la palabra a la conferencista porque ella quería responder, pero quiero decir que la ética no podemos desprenderla de la ley como si fuera, ¿verdad?, algo diferente y actuar en un ámbito distinto. Son dos esferas diferentes, pero que están consensuadas, y de manera que alguien actuando correctamente y éticamente puede actuar dentro de la ley y no puede ser calificado, ¿verdad?, de violar la norma o violar la Constitución porque actúa de acuerdo a lo que se establece. Muchas gracias. Y va a ir yo también esa línea, y añadiendole un punto adicional. La ley, la ética y la política tienen que estar íntimamente relacionados. El que intenta ser un buen político tiene que ser, tener ética y también tiene que actuar de acuerdo al marco de la ley. No pueden estar separados. Creo que en ningún momento actuaría, nunca lo he hecho, no actuaría, ni actuaré al margen de la ley, ni de la ética, ni de los principios para mí que debe de tener la política, a quien quiera dedicarse a la política. He estado leyendo, porque ya me llegó ayer la solicitud de informe de parte de la Comisión de Ética, un documento firmado por el congresista Lai, y a quien le agradezco, ya me haya hecho llegar el documento para yo poder absorber los cuestionamientos planteados a la comisión por parte del congresista Carlos Bruss. Gracias. Gracias.